Dicen que los uruguayos somos perfil bajo. Muy tranquilos, algo tímidos, que nunca salimos de la tradición. Ni del azul marino o el gris. Y que tenemos eso de que si siempre fue así, mejor no cambiar. Rompe el molde. Llegó el nuevo Suzuki Expresso GL Full con Multimedia. Por solo 11.990 dólares. Rompe el molde. Viví Expresso. Suzuki, la marca que entiendan los uruguayos desde hace 40 años.